Recibieron un justo reconocimiento, lograron integrar el seleccionado nacional y actualmente estos deportistas se alistan para representar a nuestro país en diferentes eventos internacionales. El Club Berenson reconoció con medallas a este grupo de nadadores quienes se preparan no solo para los bolivarianos sino para un sudamericano. Alejandra Azcama, Patricia Quevedo, Luis Moreno, Rebeca Alba, Andrea Hurtado y Miguel Zabaleta son nuestras jóvenes promesas del deporte acuático. Me voy preparando muy duro, voy entrenando 8 kilómetros diarios con mi entrenador, mi entrenador es muy exigente, en algunas ocasiones he terminado con un dolor de músculos, pero muy doloroso. Sacar medalla, sacar medalla de plata que está difícil la de oro porque dicen que los colombianos son campeones mundiales, pero bueno pues intentar la de oro también. Eso ha sido hasta ahora el mejor año con 6 seleccionados peruanos que nos han representado en competencias que ya pasaron y nos van a representar en los bolivarianos y un torneo internacional en noviembre. Tenemos por segundo año consecutivo, nuestro entrenador está como parte del equipo, como entrenador de la selección peruana. Andrea Hurtado, seleccionada sudamericana categoría infantil B, se alista para viajar a Argentina. En esta pequeña pero significativa ceremonia también se reconoció al entrenador seleccionado nacional 2013 Eduardo Saldarriaga. Representar a Trujillo y al país.